Vejez Creativa te saluda, muchísimas gracias por estar con nosotros y el doctor Eduardo Ramos, nuestro psicoterapeuta sexual, está con nosotros para compartir un tema que quedó pendiente en alguna conversación alguna vez. Cuando hay el cambio de sexualidad, de sexo, ahora nos van a dar las palabras correctas, de una persona, es decir, cuando me transformo de mujer a hombre, hay muchas pérdidas, o de hombre a mujer, hay muchas pérdidas entre ellas, amistades, familiares, afectos de nuestra vida. Estamos con Eduardo Ramos nuevamente para poder conversar sobre este que me parece es un gran tema y la pregunta sería, ay perdóname, va a sonar como grosero, pero ¿y a ti qué te importa? ¿a ti en qué te afecta? Así es, ¿no? Y así debería de trabajarse. De hecho, así lo trabajamos con los pacientes, ¿no? El que te afecta, a ti como persona transexual, ¿qué te afecta que el otro no te hable? Porque en muchas situaciones sí, obviamente hay seres muy queridos como son los padres, padre, la madre, los hermanos, los hijos, la ex esposa, el ex esposo, ¿no? Que sí va a afectar. Pero si realmente la persona quiere seguir viviendo una vida real, quiere confirmar su género, su género perfectamente, su género. Ajá. Entonces, la verdad es que puede hacerlo y pues sí, tristemente tendrá que deshacerse de muchas personas que le van a estorbar en esta confirmación de género. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? De momento, Eduardo, que lo conozco hace mucho tiempo, es mi hijo o Eduardo, que es mi hermano, me dice que él no es Eduardo y que es mujer. A mí, no a Eduardo, que le pasa, sino a mí, su hermana. Muy buena pregunta. ¿Qué me sucede? ¿Qué me pasa? ¿Por qué esta crisis? Es la negación y las expectativas, ¿no? Una es la negación que sí, realmente es, no puede pasar en nuestra familia, no nos puede suceder esto, no, esto no, esto no es, es una equivocación, a lo mejor es una etapa de su vida. Está confundido. A lo mejor está confundido, confundido, entonces algo está pasando, ¿no? Y la otra sí, pues las expectativas que tenemos con nuestros seres queridos. Yo quería que tú fueras así, yo siempre he pensado que tú eres así, tú como papá, tú como esposo, tú como hijo tienes que ser así, ¿no? Y yo decidí que hoy soy mujer, ¿no? Voy a ser de otra manera y me voy a vivir de otra manera, o viceversa, o yo que soy hoy mujer, ¿no? Sí, dijiste, ¿verdad? Y yo quiero ser mujer, ahora voy a ser de la manera que yo quiera serlo. Esas son las cosas. Entonces, si realmente rompemos las expectativas de los demás, al romper las expectativas de los demás que estamos provocando, enojo. Crisis, cambio, miedo. Miedos. Muchísimas, ahora que tengo que pensar, ahora cómo te tengo que tratar, ahora qué tengo que hacer, ¿no? Simplemente entonces es el acompañamiento. Acompaña a tu familiar transexual a que él, ella te vayan indicando qué es lo que yo necesito hacer, qué es lo que quiero hablar. Ahora, técnicamente, mi amor, Eduardo, no tendría que cambiar. Por supuesto que no. Porque tú sigues siendo la misma persona. Y eso es lo que vamos a enseñarles a los familiares, a los amigos. Estás hablando con la misma persona, ¿ok? Pero con un género hoy sí de confirmación. Hoy te está confirmando yo que soy tu amigo, que ayer te traté como amiga, hoy soy tu amigo. Y ahí se acaba de ocurrir algo, es decepción también. Muchos amigos caen como que siempre me mentiste. Híjole, eso es bien triste. Porque ese siempre me mentiste no es cierto. Siempre me oculté. Siempre viví dentro de un clóset que no podía yo salir para decir al mundo quién soy. Y entonces ya como que la decepción puede empezar a cambiar. Pero muchísima gente acaba con eso. Me mentiste. No es una mentira. No, fíjate. Y pasamos al paso previo de ocultarme o de la supuesta, entre comillamos, mentira. Así es. Socialmente no se me permitía a mí ser quien yo era en realidad. ¿Tú cómo te has comportado, amigo, amiga, familiares? ¿Cómo se han comportado conmigo para que yo pudiera, pudiese haberme abierto en el pasado? ¿Qué tanto no me permitieron ustedes que yo pudiera abrirme? Y entonces claro que el miedo era que tú me dejaras de hablar, que tú me dejaras de querer. Que me rechazaran. Que toda la sociedad me rechazara. La sociedad me llevó hasta casarme, tener hijos, ¿no? Cuando yo a lo mejor no lo quería. O a lo mejor tener hijos sí, porque también es un deseo, ¿no? Como ser humano puedo tener hijos, ¿no? Y entonces sí, se convierte en un problema. Pero por supuesto que tiene todo el derecho. Y pues obviamente en estas situaciones sí tendríamos que decirle a los familiares, pues quédate conmigo. Y vive conmigo. Y trata de entender lo que soy. Y yo nada más te voy a guiar. Yo lo que voy a hacer es guiarte de cómo yo quiero que tú me hables. Cómo quiero que tú me vayas diciendo. Y es lo único que se necesita de la otra persona. No es tampoco casual que entre una de las grandes causas que esté detrás de estos casos, Eduardo, es la violencia y los homicidios. Por supuesto. Es que no solamente me dejas de hablar y me criticas, ¿sabes qué? Me matas. Claro. Y eso es terrible. Y eso es terrible. Y eso es muy común. Sí. Muy común. Y ahorita estamos hablando de personas que llegaron a los 50, 60 años, ¿no? Y por fin deciden confirmar su género, ¿no? Hay muchas personas que nunca llegan a confirmar su género porque se suicidan. Acaban matándose. Y eso lo vemos muchísimo. Papás, mamás que yo he conocido de la comunidad LGBT, ¿no? Y que, pues sí, se arrepienten que trae la culpa total porque nunca pudieron entender, ayudar a esta confirmación. Tanto de las personas gays como de los transexuales, ¿no? Entonces, sí, ese es el extremo. Ya cuando una persona llega a los 50, 60 años y puede salir y transformarse, confirmar su género, ya la hizo. Está de maravilla, ¿no? Entonces, por eso es vivir, aprovechar su vida. Ajá. Hemos estado hablando del adulto que va y solicita esta confirmación de su vida para ser feliz. Pero, ¿qué pasa, y ya para concluir porque estamos terminando, ¿qué pasa con papá y mamá que descubren que son comunicados, intuyen de un adolescente o de una pequeña que dice, no, yo no soy niña, yo soy niño? O un adolescente que claramente les dice, pues les aviso, no soy lo que esperaban. Cuanto más edad tienen los padres, más difícil es aceptar. Eso es mi experiencia como terapeuta. Es más difícil aceptar, ¿no? Cuando un niño o una niña avisan, dicen, se manifiestan del otro género, entonces los papás pueden entenderlo, pueden ir, pues sí, platicándolo, guiándose, informándose, etc. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando estos papás tienen más formadas las expectativas de sus hijos adolescentes o de sus hijos adultos, es una negación terrible. Y unas sensaciones de culpa que, bueno, ¿qué te puedo decir? Son culpas de, ¿qué hicimos? ¿Qué te hicimos para que nos hagas esto? ¿Qué hice como padre, como madre para no estar bien o por no haber hecho hijos normales donde recibimos este castigo? Y muchos de ellos, papás, los papás, pueden llegar hasta la separación, pueden llegar hasta el divorcio, porque además lo demás se puede hablar. Muchas cosas, los problemas económicos se hablan, pero ¿cuándo se habla de la sexualidad y sobre todo de un cambio de género en los hijos? Entonces, no se habla en la pareja y hay tanto enojo del uno con el otro que entonces llega hasta haber una separación. Afortunadamente, cada día avanzamos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito y hay terapeutas, hay acompañamiento profesional que puede auxiliarnos como familias, como personas, como parejas. Ese es parte del trabajo de Vejez Creativa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!